Hace nueve años que estamos solas haciéndolo, de ahí bueno, y con la colaboración de los vecinos, pero como ayudante es ella, y de ahí tenemos la colaboración de todos los vecinos. Nos prestan los niños, nos prestan los cables para la iluminación, nos prestan lo que necesitamos, ellos están dispuestos, son muy buenos vecinos que están dispuestos a todo. ¿Alrededor de cuántos niños participan, doña Mabel? Alrededor de 70, llegamos hasta 110 niños a tener. Claro, porque ahora ya se me los han criado un poco y hay muchos de los grandes que ya... Para Angelitos ya no sirven, Carlitos, claro, ya tienen más de 20 años. Pero ellos van naciendo de José, los que eran Angelitos pasan a ser José, pasan a ocupar otros papeles. Sí, ahora queremos una familia de verdad, que va a ser el niño Dios, José y María. Es una pareja joven que están por tener un bebé y que van a ser las sagradas familias. ¿Podemos mostrar la panza de la...? ¿Cómo se llama la chica? Dalila. Este es el niño Dios, ya se tiene que ir preparando. Dalila, vos vas a ser de María. Sí, el año pasado también. ¿El año pasado también? Pero ahora ya con tu bebé te va a tocar. Sí, ahora con tu bebé. Con el conejito, me tiene pinta de María. Vos sabés que yo nunca pude ser María en el pesebre. Siempre fui Angelita. Me encanta. ¿Cuándo vas a tener el bebé? La semana que viene. ¿La semana que viene? ¿Varoncito? Varón. Bueno, felicidades Dalila. Gracias. Gracias. Adiós.